La ley de aguas, la ley de cultura y el código penal formarían parte de la agenda de trabajo de la actual Asamblea Nacional a pocos días de FNCR en su labor legislativa. Hay cerca de 40 leyes en proceso que no van a poder tramitarse hasta la próxima asamblea, pero la asamblea trabaja hasta el día 13 de mayo, que podemos tener la última sesión y no dejaremos de hacer todos los esfuerzos para aprobar leyes que nos interesan. Entre las que nos interesan están la ley de cultura, que es una obligación constitucional, que ventajosamente ya tenemos un informe definitivo. Tenemos la ley del agua, que hoy justamente termina en todo el Ecuador el proceso de retiro de formularios para la consulta pre-administrativa, lo cual toma las comunidades que se han inscrito cerca de 20 días laborables, que son casi un mes. Podríamos estar hablando de que el 5 de abril terminaría este primer proceso de consulta, y ahí quedan días muy exigentes, ojalá la asamblea pueda cumplir, porque para poder cumplir la fase subsiguiente, que son las reuniones provinciales, que duran un mes, deberían estar todos los documentos listos hasta el día 13 de mayo. Si es que la asamblea logra compilar todas las informaciones que se entreguen hasta el 5 de abril, y hasta el día 13 de abril podremos convocar a la siguiente fase de no, esa ley quedaría obligadamente para la siguiente asamblea. El Código Penal me han ofrecido los integrantes de la Comisión entregarra a fines de este mes, con lo cual podríamos asegurar que esta asamblea debatirá, no sé si lograremos votar, porque un segundo debate del Código Penal es un debate intenso, fuerte, complejo, el primero nos tomó tres semanas, aspiro que este nos tomará igual cantidad de sesiones, entre dos semanas y media y tres, y dependiendo del contenido del debate, se podrá votar o no, si es que no hay mayores reformas que se propongan en el debate, se podrá corregir el texto y votar, y de lo contrario, pues también sería una ley que deba quedar para la próxima asamblea. Asimismo, el presidente de la asamblea se refirió a la aprobación de la ley de comunicación. Es una ley excelente, es una ley muy buena, es una ley que nada tiene que ver con la mala propaganda que le han hecho, no tiene nada que ver ni con coartar la libertad de bajo ninguna forma, no hay ninguna restricción a la libertad, no hay ninguna restricción a la comunicación, por tanto podremos con libertad expresarnos o comunicarnos sin ninguna forma de censura previa, eso dice la ley, eso dicen los artículos que vamos a votar de uno en uno. Como saben que van a caer en contradicción los detractores de la ley, como saben que quedarán de mentirosos tantos que hablaron de la mordaza y todo, lo que han preferido es evitar que se vote la ley. Si es que tienen éxito en seguir revitando, porque tienen las condiciones para hacerlo en esta asamblea, pues pasarán a la historia como los que obstaculizaron la aprobación de la ley, que en el primer mes de la próxima asamblea estará aprobada con más de las dos terceras partes de la votación que se necesita. Y como se necesitan 63 votos y nosotros solo tenemos 53, necesitamos 10 votos para asegurar que esa ley sea aprobada. No sé si estamos en condiciones de buscar votos este rato o esperar no cómodamente, esperar tranquilamente que es diferente a que la próxima ley sea aprobada, pero tampoco estamos cerrados. Creo que tenemos una oportunidad los actuales legisladores, deberíamos aprovechar. Nosotros estamos dispuestos a votar.